Fue tu canción, ternamente, para mí. Cántame el mar, tiernamente, como tú, momento aquel que recordaré, porque fuiste tú para mí. Qué bello es cerrar los ojos y así. Me pide el mar del no escuchar su canción. Y murmuran, oh sientes mentir, nada hay en mí, sin ser de ti, como eres tú. Música Qué bello es cerrar los ojos y así. Me pide el mar del no escuchar su canción. Y murmuran, oh sientes mentir, nada hay en mí, sin ser de ti, como eres tú. Música Música Música